¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este video, como pueden ver por el título, vamos a estar contando historias de terror, anécdotas que me pasaron a mí y también a mi familia, mientras me maquillo como calavera. La verdad es que no tengo nada planeado, pero pues quería hacerlo aquí en cámara, así que vamos a ver qué tal sale. Ustedes ya saben que esto del terror es mi mero mole, me encanta todo lo que tiene que ver con miedo, terror, todo lo que tiene que ver con Halloween y el Día de Muertos, así que estoy muy emocionada porque esta es una de mis épocas del año favoritas, así como también es Navidad, pero Halloween tiene como un lugar especial en mi corazón. Así que pónganse cómodos porque en lo que me maquillo vamos a estar contando las historias, agárrense algo rico para tomar, algo rico para comer. Yo aquí tengo un poquito de mi vino favorito y ahora sí, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan en todas ellas y comencemos con este video. Ok, algo que ustedes no saben es que llevo grabando este video tres veces, mi cara me duele de limpiármela, pero es que no sé qué estoy haciendo. O sea, estoy intentando. Primero lo que pasó es que usé esta pintura de acá, que es una pintura blanca. No funcionó, está como que muy aguada, no me gustó, entonces me quité todo el maquillaje. Luego comencé a hacer otro maquillaje y tampoco me gustó, entonces esta es la tercera. Esperemos que funcione, por favor recen por mí. La primera historia que les voy a contar, que como les digo ya se las había contado en otro video, que no estoy segura si sigue en el canal, es la historia a la cual vamos a llamar El Charro Llorón. Hubo un tiempo en el que cuando yo era muy chiquita, mi mamá y mi papá estaban separados. Entonces éramos mi mamá y yo solitas, las que vivíamos juntas, nada más éramos nosotras dos. Mi mamá me cuenta que ella y yo éramos muy felices, solas, juntas, nos la pasábamos muy bien, pero pues al mismo tiempo obviamente estábamos las dos solitas. Ella me cuenta que una noche que estaba haciendo mucho calor, ella no podía dormir. Y para esto les tengo que contar que la cama de mi mamá era alta y mi camita estaba junto a la de ella, pero era más bajita, como que más cerca al suelo. El caso es que ella me estaba dando la espalda, pero les digo no se podía dormir por el calor, como que no estaba tranquila. Entonces estaba volteando en la cama cuando se voltea a verme, como que a ponerme atención. Se da cuenta que hay alguien sentado en la orilla de mi cama. Un hombre grande, robusto, como moreno, que parecía un charro según la descripción de mi mamá. Este hombre no me estaba haciendo nada malo, lo único que hacía era observarme dormir y lloraba. Obviamente todo esto fue súper rápido, mi mamá reaccionó muy rápido y como cualquier madre asustada, yo creo que reaccionaría, pero agarró una almohada e intentó aventársela a este charro. Y mi mamá me cuenta que ella vio cómo este hombre se desvaneció, como que caminando muy rápido hacia la puerta del cuarto y ya no lo pudo encontrar. Y les digo, todo esto fue muy rápido, ella obviamente estaba súper asustada, muy rápido me agarró en sus brazos y nos salimos de la casa. Ella siguió buscando a este hombre porque pues obviamente esto no tenía sentido, pero no pudo encontrar nada. A mí lo que más me da miedo es que este hombre estaba viéndome y llorando. O sea, ¿por qué estaba llorando? ¿Me voy a morir? Estaba sintiendo cosas como feas que me iban a pasar. No sé, no sé qué estaba pasando en la cabeza de este charro, pero sí. Hasta la fecha no sabemos quién era este hombre. Nunca lo hemos vuelto a ver. Al menos no mi mamá o yo. Pero se me hace muy curioso el hecho de que estuviese llorando porque pues, ¿por qué? ¿Por qué estaba llorando? ¿Qué me va a pasar? Sí me hace pensar mucho así como de, ¿me va a pasar algo? ¿Me voy a morir? Pero bueno, esa es la primera historia. La segunda historia es un poquito más extraña y necesita un poco más de explicación por todo lo que sucede. Primero tengo que comenzar contándoles que a pesar de que les dije que mis papás estuvieron separados cuando yo era bebé, un tiempo después volvieron a estar juntos. Ya saben, relaciones tóxicas. Pero a pesar de que estaban juntos, mi papá vivía en México, en el DF o lo que ahora es Ciudad de México, y nosotros vivíamos en Córdoba, Veracruz. Con nosotros me refiero a mi mamá, mis hermanos y yo. El caso de que a pesar de que el internet y todo eso no era tan bueno todavía como lo es ahora, intentábamos mantenernos en contactos todo el tiempo. O sea, siempre nos escribíamos, nos llamábamos y también nos mandábamos videos. Y bueno, un día mientras estábamos en una reunión familiar en casa de un tío que de hecho acaba de fallecer el año pasado o hace dos años, al cual yo quería muchísimo, crecí con él, era como mi segundo papá y lamentablemente falleció hace poco. Estábamos en su casa y pues él tenía una casa muy grande, una casa de tres pisos, súper bonita, que la verdad a todos nos encantaba ir a esa casa a pesar de que todos sentíamos que estaba embrujada. Esa era la casa en donde todos nos juntábamos pues a comer, a tener las reuniones ahí, Navidad siempre la celebrábamos ahí y todo eso. Esa era la casa a la que íbamos para cualquier cosa. Pero como les digo, todos pensábamos que esa casa estaba embrujada. Y se los juro, siempre se sentía como que una, como que algo, ¿no? Una energía medio rara. No nos sentíamos muy bien, sobre todo los niños, o sea, los primos. Nunca nos gustaba ir al segundo o al tercer piso solos. Y pues nuestros tíos nos molestaban así como para decirnos, ¡Ay, tráeme esto del tercer cuarto! Y pues como somos mexicanos, todos nuestros tíos nos hacían ir por cualquier cosita hasta el tercer piso o el segundo piso. Nada más por fregar, nada más como para que nos diera miedo y todo eso. Pero les digo, esto nos daba mucho miedo, así que intentábamos nunca ir al segundo o al tercer piso. Y bueno, el caso es que la reunión se termina, nos quedamos solamente mi mamá, mis hermanos, yo y una tía que es como mi prima, pero es mi tía en realidad, nos quedamos en la casa. Le pedimos de favor a mi tía que nos grabe mientras todos estamos en el sillón para mandarle un video a mi papá. Creo que para estas fechas estábamos como que cerca de Navidad y no lo habíamos visto, entonces le íbamos a mandar un video así como que te extrañamos, ya te queremos ver. Todos estábamos juntos en el sillón y en eso mi mamá dice, estamos aquí en casa de mi tío Eduardo y mi prima voltea el teléfono como para que mi papá vea en dónde estamos. Y así, da la vuelta con el teléfono y regresa con nosotros. Nosotros seguimos grabando el video, decimos, no, pues te queremos, bla bla bla, ven pronto. O nosotros vemos pronto, la verdad es que no me acuerdo qué era el plan. Pero bueno, el caso es que terminamos de grabar este video. Y bueno, le enviamos el video a mi papá, todo bien, hasta que mi papá responde, ay, qué hermoso, los extraño, lo que sea, pero ¿quién es el muchacho que se ve en el video? ¿Quién es ese niño? Mi mamá obviamente se saca de onda, se queda así como de, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué niño? Y cuando se pone a revisar el video se da cuenta de que en realidad hay un niño. Hay un niño el cual aparece en el video, pero no solo eso. Este niño está caminando hacia atrás, desde las escaleras del segundo piso, hacia la puerta, pero está caminando hacia atrás. Y se los juro, todos vimos ese video, mi mamá se lo enseñó a todos. Todos estábamos como que en shock porque no entendíamos qué había pasado, no sabíamos quién era este niño. Y pues obviamente preguntamos a todos así de, ¿es este niño, es tu primo, quién es? Y pues nadie sabía, no sabíamos quién era en realidad, pero todavía me acuerdo perfectamente que este niño estaba usando una playera como azul, cielo, brillante, como de ese azul bonito, muy muy brillante. Y nunca supimos quién era este niño, ni por qué estaba caminando hacia atrás. Y hay varias cosas que han pasado en esa casa. La verdad es que yo solo me sé de esa historia, pero sí han pasado varias cosas. Todos sabemos que esa casa está embrujada. Y de hecho, mi tío la vendió. No sé si porque estaba embrujada o no, pero la vendió, la terminó vendiendo. Y no es como que le pueda preguntar, porque ahorita pues ya no está con nosotros. Pero sí, esa casa siempre nos daba muchísimo miedo. La tercera historia voy a dejar que mi hermana se las cuente. Y quisiera decirles que no he escuchado los audios, que era el caso en la primera parte del video, que me salió mal. Pero pues ya estuve grabando tres veces este video, así que no es como que no los haya escuchado. Pero vamos a ver qué dice. Que se escucha ese pues porque me acabo de bañar. Y bueno, todo lo resuelto, la verdad. Te lo voy a contar así como cuando te ves, como si yo lo estuviera contando. Tenía como unos seis o siete años, yo creo. Y pues, ok, te lo voy a contar como si tú no supieras. Y pues en nuestra casa teníamos tres cuantos. El de yo y mi hermano, el de mi hermana, o sea, tú y mi mamá. Estaba medio haunted esa casa, ¿verdad? Y ya pues ahí cuentas que hubo una explosión. Ok, mi hermana comenta que hubo una explosión. Y creo que tengo que explicar esto porque si no va a salirse de contexto. Pero sí, cerca de donde vivimos, en México, hubo como una explosión en una fábrica. Muy, muy cerca de donde nosotros vivíamos. Esto pasó hace muchos años, no nos tocó a nosotros. Pero el caso es que creo que fue una fábrica como de químicos que explotó. Y de hecho, mucha de la gente que vivía en la zona en ese entonces, cuando esto pasó. Bueno, esto es un mito. La verdad es que no sé si es en realidad. O sea, no sé si sea cierto esto. Pero mucha gente que nació de esas fechas, como que nació deforme. Tipo Chernobyl, pero versión México. Como les digo, no estoy exactamente segura si de verdad esto pasó. Pero sí hay un edificio que está como muy abandonado, muy feo, roto, descuidado. No sé si siga así hasta el día de hoy. Pero sí estaba muy feo cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que no tengo ni idea de cómo esté ahora. Pero bueno, a eso se refiere mi hermana con la explosión. Bueno, muchas gracias, perdonanza. Y en el caso de que yo en mi cuarto en el que yo dormía, había tres camas. Una litera, abajo y arriba. Y una normal, ¿no? Y ya, yo dormía arriba. Pero por ejemplo, en un caso me quedé dormida en la cama de abajo. La cual era de Sebas, de mi hermano. Y pues ya no, me quedé dormida y así. Pero ese cuarto en especial era el que más pasaban cosas. ¿Por qué? No sé. Había topos metal, lo que piensas tú, ¿no? Este, entonces me quedé dormida así súper temprano. Pero yo, imprudente, siempre quería andar viendo al barrio en la madrugada. Entonces, que me levanto, me despierto, pues. Y veo que alguien está acostado junto a mí. Pero él pensé que era mi hermano, o sea, Sebas, ¿no? Pero dije, no manches, o sea, si hay otras dos camas, ¿por qué se vienen a acostar aquí? Y las camas eran individuales. Entonces, ¿para qué se vienen a acostar junto a mí cuando vi a otras dos camas? Y ya, no, yo estaba del lado de la pared. Entonces, necesité ir al baño y no pude pasar. Y dije, compre, Sebas. Y moví su pierna. Y hasta vi su pierna ahí, normal. Y ya fui al baño, regresé. Y yo también, mensa, me volví a acostar donde mismo. Me dejé acostarme en otra de las dos camas. El caso es que ya no me dormí. Pero cuando moví a Sebas, yo escuché que él iba como, mmm, así que se quejó, ¿no? Porque ya sabes cómo es. Y ya, el caso es que me dormí, me desperté. Me desperté y no había nadie junto a mí. Lo cual se me hizo raro porque Sebas, pues, se diera bien huevón y siempre se levantaba muy, muy tarde. Y me acuerdo que se diera fin de semana porque mi mamá estaba ahí. Entonces, me acuerdo que me levanté y me dije, bueno, ¿por qué no estás aquí? Qué raro porque él siempre se levanta muy tarde. Y vi el cuarto de mi mamá y él estaba ahí con mi mamá y platicando. Y viendo la tele o no sé. Y el caso es que, mmm, yo le dije a Sebas, Sebas, ¿por qué te moviste? Y dijo, ¿qué? O sea, como que todo bien confundido, ¿no? Y yo sé cuándo Sebas está mintiendo, ¿no? Ves que se ríe o dice otras cosas. Y dice, ¿por qué te moviste? O sea, ¿por qué no te quedaste dormida conmigo? Y dijo, ¿cuándo? Y le dije, pues hoy. Y me dijo, ahora, si yo nunca me dormí ahí. Y le dije, sí, ¿no? Pero tú pasaste aquí con mi mamá. Y dijo, no, yo me quedé bien dormido aquí en la cama de mi mamá desde ayer en la noche. Y yo así, oh, shit, bitch. De que, pues, yo había visto a alguien y como que se quejó. O sea, habló así. Y vi su pata. Y no era Sebas. O sea, yo estaba según sola. Y pues Sebas así bien confundido, ¿sabes? Y pues ya sabes cómo se va a escondomir. Y así. Bueno, esa es la primera. Y pues ya me quedé dando horrible. Creo que nunca volví a dormir en ese cuarto sola. La otra, esta es un poquito más corta. Es de que... Ah, ¿podrán? Ah, sí. Yo estaba sola en la casa con mi mamá. Y esta, esto la pasó en el mismo cuarto. Este, mi mamá, yo supongo que mi mamá estaba cocinando o algo así en la cocina, como sea. Y yo estaba ahí uno. Y que me dice, Javi, ven. Y ya fui a la cocina. Y me dice, pásame, no sé qué, en la ventana. No me acuerdo que era. Del cuarto de Sebas. O sea, del mismo cuarto, ¿no? Y le dije, ok. Y ya fui al cuarto. Y no podía yo entrar. Y dije, ahora qué raro. Si según yo, solo estamos mi mamá y yo. En eso, no sé si te acuerdas tú y no sé cómo lo vayas a explicar en el video. Es que en el paticito donde estaba el tanque de casa había una como ventana donde se podía ver al cuarto de Sebas si estaba la luz apagada o prendida o así. No sé si te acuerdas de la de cristal, entonces pues se podía ver. Entonces, ahí ya fui a explicarlo, ¿cómo quedas? Y ya, ¿no? Entonces, de que volteé a ver esa ventana para ver si estaba la luz prendida, si estaba Sebas y yo no sabía. Y estaba prendida. Y dije, what the fuck? Entonces, yo estaba tratando de ir a abrir la puerta y se me haces lo que raro porque pues a todos nos daba miedo ese cuarto. Entonces, nadie cree que se cerraría ahí con seguro, ¿sabes? Y en eso, así intenté forzar y forzar y forzar la puerta. Y en eso, como que con mi cuerpo le iba así como a pegar así con mi cuerpo. Y en eso que se abre así la puerta, se sentí como un solar. Y la luz está apagada cuando yo lo había visto prendida. Y yo me quedé así de, no, no está lo que me pediste. Y pues ya haces una, esa es otra. Y bueno, ya la última. Pues, bueno, ya no sé si la quiero contar. Pero, este, pues no te acuerdas, ¿no? De la casa de Dano. Y que ya, no, ya fuimos, ¿no? ¿Cómo que íbamos así de rápido a recoger algo? Y no te acuerdas que ahí en la esquina de su casa había como un parquecito. Entonces, mi mamá y yo, en vez de entrar, fuimos al parquecito, ¿no? Empezamos a decir, o sea, entramos y luego salimos, ¿no? Y bueno, vamos a caminar mientras ellos salen. Y fuimos y ya, ¿no? Entonces, pues estaba sola en la casa. Su mamá no estaba, no había nadie, solo su perrito. Y tú y él estaban adentro, ¿no? Y en eso salimos. Y yo volteo así para su casa, ¿no? Y en el balcón había un señor, chavo, yo no sé, como negrito. Y yo le dije a mi mamá, ¿quién es él? Y me dice, ay, quién sabe, tal vez se está como jodiendo en la casa, que no sé qué. Y yo así de, ok. Y después creo que le preguntamos a él de que, oye, ¿y quién estaba ahí con ustedes? Y él dijo, nadie, ¿por qué? Y yo así de, what? Pero, no sé, se fue así como bien rara de que. Y él dijo, no, nadie estaba sola en la casa. De hecho, ni siquiera mi mamá está, que no sé qué. Y mi mamá y yo así de, corramos. Ok, esas fueron las tres historias de mi hermana. Y creo que les debo una explicación para la última historia. Dano era un novio que yo tenía, mi primer novio, este, que tuve en México. Y sí, como cuenta mi hermana, una vez fuimos a su casa. Y yo me metí con él y estábamos recogiendo algunas cosas. Mi mamá nos estaba esperando ahí afuera. Y, este, y se pusieron a caminar, como mi hermana dice. Y para esto, les tengo que contar que ese novio que tenía, siempre como que veía cosas. Entonces, como que siempre le pasaba algo de miedo. Siempre, siempre, siempre. Incluso, él es el primero que vio que había como que alguien en mi casa. O sea, como que había un hombre en la casa. Bueno, el caso es que, lamentablemente, pues, él tenía como, o iba a tener un hermanito, el cual no nació. O sea, como que fue un niño que no nació. Se, lamentablemente, se murió en el vientre de su mamá. Y, pues, sí, desde ese entonces, como que él veía muchas cosas. Y siempre como que veía a su hermanito. O al menos eso es lo que nos contaba. El caso es que, sí, siempre veía cosas. Y siempre como que le pasaba algo. Incluso, una vez me contó que cuando estábamos en mi casa, me dijo, mira, estábamos acostados todos viendo una película. Eran mis hermanos, yo y él. Y me agarró del hombro y me dijo, mira. Y yo me volteé así. Y no vi nada porque soy bien mensa. Y no le pongo atención a las cosas. Entonces, estaba así como de, ¿qué? ¿Qué estamos viendo? Y me dijo, mira, mira la luz. Pero como que lo dijo muy callado. Como que no quería hablar. Tal vez hasta como un poco asustado. El caso es que yo volteé a ver al foco. Y el foco estaba pues así prendido y apagado. Prendido y apagado. Prendido y apagado. Pero ese foco en esa parte de la casa, pues tenía la fama. De ser un foco que no funcionaba bien. O sea, como que la conexión como que lo hacía así como. Siempre. Entonces me quedé así como de, un chivato raro. Pero me dijo, no, mira el switch. Y el switch estaba haciéndose así como arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. No sé. O sea, es algo como que es lo único que vi con él. Pero él siempre veía como que cosas extrañas. O así como espíritus. Les digo, va todo raro. Pero sí. Entonces eso es a lo que se refiere mi hermana. Nunca pudimos saber quién era ese hombre en la casa. La verdad es que no sé. Al principio es cuando lo platicamos. Él decía, a lo mejor era mi hermano que nos estaba visitando. Pero no tengo ni idea. Pero sí, también esa casa como que me daba miedo. Estaba como que muy rara. A pesar de que era muy chiquita. Me daba mucho miedo esa casa. Anyways. Ok. Prosigamos con la siguiente historia. Esta historia también involucra a mi mamá. Que como pueden ver. También como que siempre le pasan cosas raras. O sea, siempre le pasan cosas como de miedo. Y a mí que, como les digo. Nunca me doy cuenta de las cosas. Ya sea porque soy bebé. O porque no estoy entendiendo. Pero bueno. El caso es que. Cuando vivíamos solas. También algo le pasó. Muy como extraño a mi mamá. Y que creo que es como la historia de terror. Que más le... Que más recuerda. Y es que cuando vivíamos solas. Yo estaba también súper chiquita. Nuestra casa. Estaba atrás de un panteón. Y bueno. Entonces en esta casa. Pues ya como que se tenía. La fama también. De que estaba como que. Un poquito embrujada. Por lo mismo. De que pues estaba. Atrásito de un panteón. Pero bueno. Me cuenta mi mamá. Que una noche. Y ella le dice así. Como si el diablo. Estuviera ahí con nosotros. Porque ella dice. Que se acababa de pelear con mi papá. O sea. Como que apenas. Se estaban divorciando. O separando. Porque no se divorciaron ahí. Pero bueno. Mis papás se habían peleado. Mi mamá y yo. Estábamos solas. En la casa. Y ella estaba pues enojada. O sea. La verdad es que. Pues no se sentía bien. No había tenido un buen día. Ella me cuenta. Que yo estaba dormida. Porque pues era una bebé. Y estaba como que. Tomando mi siestecita de noche. Yo creo que ya era de noche. De hecho. Creo que ya está. Era tiempo de dormir. Pero mi mamá no podía dormir. Y sí. Estábamos ahí. Yo estaba durmiendo. Cuando de repente. Mi mamá empezó a escuchar. Como que. Alguien tocaba. En la pared. Así como si fueran martillazos. De la casa de tu vecino. Algo así. Al principio. Mi mamá no pensó mucho. Al respecto. Pues a lo mejor. Alguien estaba martillando algo. A lo mejor. Un vecino estaba como que. Haciendo un poco de construcción. En medio de la noche. Hasta que mi mamá dijo. Wait a minute. No compartimos pared. Con nadie. Y cuando se dio cuenta de esto. Los martillazos. O los golpes en la pared. Comenzaron a hacerse más. Y más fuertes. Como les digo. Mi mamá ignoró la situación. Pues no quería pensar mucho. Al respecto. No como que. Nadie se imagina. Que va a ser atacado. Como por espíritus. ¿Verdad? Entonces. No pensó mucho al respecto. Nada más lo ignoró. Y así. Y. Estaba como que limpiando. Estaba como que. Acomodando la casa. Ya como para irse a dormir. En lo que limpiaba. Se encontró con una pelota. En medio del pasillo. Por lo que pues. Decidió patearla. Para que se fuera al cuarto. Pero. Pero cuando hizo esto. La pelota. Regresó. Hacia ella. Les digo. Primero los martillazos. Y luego esto. Obviamente. Si paniquearon un poco. A mi mamá. Así que. Rápido se fue. Al cuarto conmigo. Para ver que yo estuviese bien. Y todo eso. Pues. Ella también tenía miedo. No quería estar sola. Entonces. Se fue mejor conmigo. Cuando de repente. Comenzó como a escuchar. Unos ruidos extraños. Que venían de la ventana. O sea. Ella ya estaba en el cuarto conmigo. Y de repente. Empezó a escuchar. Así como. Un niño. Haciendo. Mi mamá se sacó de onda. Mi mamá se sacó de onda. No estaba entendiendo. Se acercó a la ventana. Y dice que no vio nada. O no me acuerdo. Si vio algo. Pero creo que no vio nada. A este punto. Mi mamá ya estaba así como de. Oh hell no. Y se salió. O sea. Me agarró. En sus brazos. Se salió de la casa. Y se puso a buscar alrededor. Para ver si había como que. Alguien tratándole de hacer una broma. O si había alguien cerca. Que estaba como que. Intentando asustarla. O algo. Mi mamá es súper aliente. Entonces se puso a buscar. Como que. Qué era. Lo que estaba causando. Ese ruido. Pero no pudo encontrar nada. Mi mamá estaba súper desesperada. Llorando conmigo. En brazos. Y no. No sabía. Qué estaba pasando. Así que simplemente. Se salió de la casa. Ella estaba en pijama. Yo creo que estaba en pañales. Y nada más. Agarró las llaves. Y se fue. En medio de la noche. Una mujer. En México. Con su bebé. De. Yo creo que no tenía. Ni uno o dos años. Gracias. A Dios. O al cielo. O por suerte. O no sé qué pasó. Exactamente. Mientras estábamos caminando. Les digo. En medio de la noche. En la oscuridad de México. Peligro. Y todo eso. Nos encontramos con uno de nuestros vecinos. No nuestros vecinos exactamente. Pero. Una de las personas que conocíamos. Que vivían cerca. De la casa de mi abuela. Este señor. Por suerte. Nos reconoció. Nos. Se dio cuenta. De quienes éramos. Y nos subió a su coche. Y obviamente. Nos llevaron a casa de mi abuela. Mi mamá estaba tan asustada. Que de hecho. Ya nunca volvimos a la casa. O sea. Ya. La vendió. Mi mamá. Ya no quiso volver a la casa. Nunca. Vendimos ese lugar. Y la verdad es que. Creo que fue lo mejor. Porque imagínense. Que hubiera pasado. Si nos hubiéramos quedado ahí. Y la verdad es que. Como les digo. Que suerte. Que nos encontramos. A alguien. A quien conocíamos. Que nos llevó a esta casa. De mi abuela. Porque. Yo no sé. Que hubiese pasado. Si nadie nos hubiera encontrado. O sea. Ya estaríamos muertas. A lo mejor. Si alguien nos hubiera violado. O matado. O algo. Ya saben. México. Otra de las historias. Que también les quiero contar. Que de hecho. Esta no sabía si contarla o no. Porque todavía me tiene. Como que. Un poco extrañada. No sé en realidad. Si. O sea. Ok. Se las voy a contar. Antes de que todo esto. Del coronavirus empezara. Pues obviamente. Se podía ir a restaurantes. A bares. Y a todo esto. Entonces. Una vez. Yo fui a un restaurante. Y. Yo tengo la facilidad. De hacerme. De amiga. De todos. Aunque no me guste. Y creo que esto. Es algo que le saqué a mi mamá. Porque mi mamá. Se hace amiga. De todo el mundo. O sea. De verdad. Ella se hace amiga. De todos. Se los juro. Que ha pasado. Que yo me quedo. Esperando por mi mamá. Porque ella. Comienza a platicar con todos. No es como que ella. Comience la conversación. Sino que. Simplemente. Tiene la facilidad. De hacer amigos. El caso. Es que creo que yo soy. Un poco como ella. Y siempre me toca. Hacer amigos. Pero no solo. Amigos. Exactamente. Sino. Siempre me hago amigos. Siempre me hago amiga. De viejitos. Yo no sé por qué. No soy interesante para nada. No sé por qué. Pero siempre termino siendo amiga. De los viejitos más raros. Entonces. En este restaurante. Pues era como un restaurante bar. Era de noche. Y un viejito. Comenzó a hablarme. Mientras yo estaba con mis amigos. Y pues. Obviamente. Todos mis amigos. Y yo. Pues como que le estábamos haciendo plática. El viejito estaba solo. Sentado en el bar. Él se paraba a nuestra mesa. Y quería hablar con nosotros. Y pues. Nosotros. Yo sentía feo. O sea. Yo sí sentía feo. Unos de mis amigos. Ya estaban hartos del viejito. Sobre todo. Porque me estaba hablando. A mí. Pero bueno. El caso. Es que no pensé nada. Y este restaurante. Se llama Bucca di Pepo. Es un restaurante italiano. Que. Lo chistoso de este restaurante. Es que pues. Hay muchas cosas. Así como que hay muchos cuadros. De gente muerta. De viejitos. De los años 50. De cómo el restaurante creció. Y todo eso. Ya saben. Ese estilo de restaurantes. Y bueno. Como les digo. Este viejito nos estaba hablando. Bueno. Me estaba hablando a mí. Pero estaba en nuestra mesa. Así como parado. A mi lado. Hablándonos. Como que. Pues. Queriendo platicar un poco. Y yo la verdad. Es que pues. Estaba siendo amable. Obviamente. No me quería ver grosera. Enfrente de una persona. Pues que se sentía. No sé. Solita o algo. Y ya le hice plática. Un buen rato. Y ya después se despidió. O sea. Se despidió como si nada. Yo seguí comiendo. Y todo eso. Y antes de irnos. Yo me paré. A ir al baño. Pero como les digo. Este es un restaurante italiano. Como que muy. Muy tradicional. Con fotos de todos. Con. Así como. Un montón de porquería. El restaurante. Que lo hace sentir. Como si estuvieras en casa. ¿No? El caso es que yo. Me paro al baño. Y así. Sigo caminando en el pasillo. Y de repente. Como que una foto. Me llama la atención. Pero yo estaba caminando. O sea. Caminé. La vi. Pero como que no le puse atención. Y fui al baño. Hice pipí. Y me quedé pensando en esa foto. Me quedé así como de. ¿Es en serio? O sea. ¿Qué vi? ¿Qué vi? Me llamó la atención. Era una persona. Un hombre. Cuando terminé de hacer pipí. Me fui por el mismo camino. Para ver otra vez la foto. Y me quedé así como de. ¡Chale! Entonces así. Le tomé una foto con mi teléfono. A la foto. Para enseñársela a mis amigos. Porque era el mismo viejito. Entonces yo tenía la esperanza. De que el viejito siguiese ahí en el restaurante. Como para enseñarle así como de. ¿Es usted? Mientras le tomaba la foto. Se me acercó un mesero. O no se me acercó. Pero iba caminando por el mismo camino. Como que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y me dijo. Ese señor se aparece aquí. Pero me lo dijo mientras caminaba. Entonces me quedé así como de. ¿Qué me acabas de decir? Entonces lo seguí. Así como que le dije así. ¿De qué me dijiste? Y el muchacho me dijo. Si lo viste ¿verdad? Y yo me quedé así como de. ¿Sí vi qué? O sea pues obviamente. Sentía como que me estaba hablando. Del viejito. Pero quería como que. Alguien me lo dijera. O sea quería saber exactamente. Si yo estaba volviéndome loca. O si de verdad. Algo había pasado. Y me dijo. Ese señor ya está muerto. O sea era uno de los dueños. Y si la verdad es que la foto se veía como que bastante vieja. No pensé mucho. De verdad. Y como les digo. El señor ya estaba grande. Y la persona de la foto ya se veía grande. O sea era una foto viejita. Entonces quiero que quede claro. Que el viejito. Al menos por lo que me dijo. Este muchacho. Ya estaba muerto. O sea. Ese señor. Solo se aparecía en el restaurante. Y de acuerdo a lo que él me dijo. Pues ya estaba muerto. Solo se aparecía. Pues de vez en cuando. ¿No? A visitar su restaurante. Al día de hoy. No sé si en realidad. Era como una broma. Que el mesero me quiso hacer. Porque como les digo. Si me saqué de onda. Obviamente. Pues si me quedé así como de. ¿Qué? Y obviamente fui. Y le conté a todos mis amigos. Ellos fueron a ver la foto. O sea. De verdad fueron a ver la foto. Porque pues no podíamos creer. Que estábamos platicando con un muerto. Según el mesero. Luego le preguntamos a nuestra mesera. O sea. Ese mesero no era el nuestro. Pero. Le preguntamos a una mesera. ¿Es cierto lo que dijo este muchacho? ¿Es este señor? ¿Está muerto? ¿Qué pasó? ¿Ustedes lo vieron hablando con nosotros? ¿Vieron a alguien hablando con nosotros? Y ella estaba así de. Pues yo nunca he visto nada. Pero es lo que dicen. Entonces. No sé. La verdad es que no sé qué pensar al respecto. No sé si. De verdad pasó. Porque sí se sintió muy raro. Y tan pronto como me dijeron. Pues obviamente. Sí me dio mucho miedo. El viejito estaba platicando conmigo. Se los juro. O sea. El viejito no estaba platicando con todos mis amigos. Estaba aquí. Juntito de mí. Yo podía olerlo. Que por cierto. Olía normal. O sea. No es como que oliera a. Podrido. O algo así. Pero yo estaba ahí con él. O él estaba ahí conmigo. Entonces. La verdad es que no sé qué pasó ahí. No sé si de verdad lo vimos. No sé si. De verdad pasó. Pero. 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 Pues es lo que pasó a nosotros. O sea. Es lo que nosotros vimos. Es como. No sé. O sea. De verdad. Todas las noches. Yo creo. Pienso en ese señor. Pienso en si en realidad no sucedió. Porque se me hace muy extraño. O sea. No entiendo. Y mi única explicación. La verdad. Que me queda. Es que ese señor estuviese muerto. O sea. De verdad. No puedo pensar en ninguna otra cosa. Porque. Pues. Estuvo muy raro. No se desapareció. No es como que el señor ya simplemente. Se desvaneciera. O algo así. Pero sí se. Pues. Ya no lo vimos más. O sea. Sí se despidió. O sea. De verdad se despidió de nosotros. Para decirnos. Bueno. Que pasa. Una buena noche. Este. Blablabla. Ojalá. Y le hubiéramos pedido una foto. Ojalá. Y hubiéramos estado más preparados. Para decir así como de. No sé. O sea. Ojalá hubiéramos sabido la historia. Antes de que todo pasara. Pues que no. ¿Cómo íbamos a saber? No había manera de saber. Pero. Bueno. Esa es la última historia. Que les iba a contar. El día de hoy. Como les digo. La verdad es que no tenía planeado. Hacerme este maquillaje amarillo. Nada más. Tenía planeado. Vestirme de calavera. O. Pintarme de calavera. Como mexicana. De hecho. Tengo esto aquí. Que iba a utilizar. Yo creo que lo que voy a hacer. Es. Intentar otra vez. Y grabar otra vez. Para usar esto. Porque. Sí quería hacer como un tutorial. O no un tutorial. Pero así como maquillándome. Mientras platicaba con ustedes. Haciendo. Este tipo de videos. Pero pues. Esto es lo que salió. Que creo que queda muy padre. O sea. Miren esto. De la tienda. Del dólar. Y pues ya saben. Que el amarillo. Es mi color favorito. Es uno de mis colores favoritos. Así que ya tenía muchas ganas. De maquillarme así. Y bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Espero que se hayan divertido conmigo. Yo sé que a lo mejor. No soy la mejor. Contando historias de terror. Pero a mí me gustan mucho. Me gustan mucho. Cuando me platican. Las experiencias paranormales. Que han tenido. Entonces les digo. Este es mi mero mole. Si les gustó este video. Por favor denle like. Y suscríbanse aquí abajito. Por favor. Aquí les dejo mis redes sociales. Para que me sigan. En todas ellas. Y pues sí. Esto es Alelópolis. Nos vemos pronto. En el siguiente video. Bye. Por cierto. ¡Suscríbete al canal!